Hola y bienvenidos a Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz. Teatro, cine y televisión. Mi invitado de hoy ha trabajado como actor en estos tres medios. No obstante, él es mundialmente conocido como el fundador y director artístico del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Por su ardua labor como promotor del teatro en el idioma de Cervantes, él ha recibido varios calardones, incluyendo el premio Federico García Lorca en España. Me refiero a mi gran amigo Mario Ernesto Sánchez. ¡Bienvenido! Muchas gracias por tenerme aquí. No, yo encantada. Para mí esto es un gran honor. Déjame decirte que tú tienes más experiencia en televisión que yo. Ay Dios, eso no tiene nada que ver. Mario, naciste en Cuba y viniste a los Estados Unidos a través del programa de Pedro Pan. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Porque yo sé que para muchas personas fue bien fuerte. Sí, fue muy fuerte, fue traumático. Yo soy de La Habana, pero de un pueblo de campo. Yo soy de San Antonio de Las Vegas, entre Managua y Batabano. Uy, mi madre. Pero yo nunca había montado un avión. Para mí era, yo vine de 15 años. Y tú sabes que en Cuba un niño de 15 años es un niño. Aquí 15 años ya es un hombre. Pero bueno, yo estaba encantado con mi viaje. Sí recuerdo que en la pecera, mi madre del lado de allá me dijo, tú estás consciente de que tal vez nunca más me vayas a ver. Y yo le dije, te voy a ver. Yo estoy completamente seguro que te vuelvo a ver. Y al año y medio llegaron. Yo fui a primero Matecumbe y después me dieron una beca para Elena Montana. Me habían prometido que yo iba a estar con mi hermana, pero no fue así. A mi hermana la mandaron para San Antonio, Texas. Y yo, a mí me mandaron para Elena Montana, al lado del Canadá. Bueno, madre mía. Un frío, sí, no la pasé muy bien. Pero bueno, a todo uno se acostumbra. Claro. Cuando llegaron mis padres a través de México, Monsignor Harrington, que era el director de Brondel Hall en Montana, me dijo, tus padres acaban de llegar, pero aquí tú tienes tus estudios pagos. Puedes hacer a ti el college, puedes graduarte de la universidad y lo tienes todo pago. Y yo le dije, ¿cuándo sale el próximo avión para San Antonio? Me dijo, mañana a las 7 de la mañana. Digo, pues ya yo estoy empacado. Así que, y así fue. Imagínate, a mí no me gustaba la comida americana, no me gustaba la leche fría, no me gustaba el pollo con peste, nada, nada de eso me gustaba. Me puse en 99 libras con esta estatura. Yo estaba, yo era un, al punto de que cuando yo llego a San Antonio para reunirme con mis padres, cuando bajo las escaleras, porque cuando aquello no había nada de, te estoy hablando del 64. Y bueno, cuando llegué, me encontré a mi madre en el terreno, arrodillada, rezando. Pobrecita. Porque dice que ella estaba completamente seguro que yo estaba todo el culoso. Pobrecita. Pero mi padre me cogió por un brazo y empezó a hacerme potajes. Y aumenté 60 libras en tres meses. Qué bueno. Bueno, vamos a saltar desde ese momento, que fue traumático, para cuando tú fuiste a formar parte de, bueno, Estudio 3, que después se convirtió en Prometeo con Teresa María Roja. Cuéntame cómo fue esa experiencia y qué te llevó a hacer lo que haces hoy día. Bueno, yo desde niño quería ser actor. Yo me acuerdo en kindergarten siempre me daban, a mí siempre me daban papelitos y cositas para cantar y eso. No sé si era porque tenía talento o si era porque mi mamá era maestra y mi tía era inspectora del distrito escolar. Eso tiene que ver mucho con los papeles que me daban. Y nada, cuando vine para acá empecé a dar clases de, bueno, en Montana di clases, donde quiera que yo iba, me buscaba clases de actuación. Y aquí, cuando me entero que Teresa y Griselda estaban formando un grupo que después se llamó Estudio 3, en el Ada Merit, para allá fui. Y la culminación de Estudio 3 fue el picnic de William Inch. Ahí nos graduamos todos de Estudio 3, pero Padrón, el doctor Padrón, fue a ver picnic y le gustó tanto que entonces habló con Teresa para pasar al Miami Day College. Para pasar al Prometeo. Y Teresa invitó a Griselda, pero yo creo que la Griselda no quiso. Y Teresa ahí estuvo 30 años casi. Sí, yo fui a ver picnic y yo me enamoré tanto de lo que yo vi, que a partir de ese momento, me acuerdo que le dije a Tony Wagner, le dije, eso es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Figúrate, yo, mira tú el tiempo que hace de eso. Y él me dijo, bueno, pues nada. Digo, ¿cómo puedo entrar? Me dice, no, cuando empiece el curso. El segundo grupo. El segundo grupo, entramos y así fue. Que él entró también. Que él entró también. Y Miguel Ángel. Y Miguel Ángel. No, Miguel Ángel entró un poquito después. Después. Yo entré con el grupo de Tony, de Manuel Uriarte y toda aquella gente. Ya tú sabes. Que fue una experiencia espectacular. Lo menos que yo me pensé en mi vida es que iba a terminar. O sea, eso era lo que yo quería. Por eso hay veces cuando uno dice las cosas que se forman decretos. Y tú dices, eso es lo que yo he hecho. Claro, claro. Y eso es lo que yo he hecho por el resto de mi vida. Y Teresa también es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Y te embullaba. Y te... Te involucraba. Te picaba. Te picaba para que te mejoraras. Y para que hicieras el bien y todo eso. Cuando uno tiene una buena maestra como Teresa. Es increíble. Y me recuerdo que también Grise, cuando yo fui ya para... Cuando ya fui para Miami-Dade College. Que Padrón nos llevó para allá. Que ya eran las clases acreditadas y todo aquello. Grise también dio clases de voz y dicción allí. Al principio, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya después, bueno, lo dejó. Pero sí, sí lo hizo y fue algo espectacular. Esto... En 1979 fundaste Avante. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, empezó como RAS Community Theater. RAS de mar. Ya. Entre... Éramos siete. Teresa, Morín, Toni, Miguel Ángel, María Madruga, María... Meilán. Meilán y Alina. Éramos siete. Que fue cuando hicimos Electra Garrigó. Que Morín dirigió y trajimos a Andrés de Puerto Rico. Ya. Para que hiciera exactamente lo que se hizo en Cuba, con Electra Garrigó. Y de ahí seguimos haciendo obras hasta que abrimos un teatro en Flagre y la 46, que ahí fue cuando se llamó Teatro Avante. Teatro Avante. Empieza ahí. Y ahí hicimos temporadas. Larguísimas. Ahí hicimos. Y con unas obras maravillosas. Sí, sí, son muchos. Empezamos con Homenaje. Con Homenaje, yo me acuerdo con Homenaje. Sí, con Osvaldo. Con Osvaldo, yo me acuerdo. Esto... Yo sé también que... Bueno, fundaste también lo del teatro. Eso fue después. Pues, en el 85, Olga Garay, que estaba trabajando en el Departamento de Cultural Affairs del Condado, hizo una reunión. Pero la reunión creo que la hizo a las 2 de la tarde, una cosa así. Y no fue mucha gente. Fomos 3. Y Olga me dijo, tú ves, tú, ¿qué quieres? Que la gente que ve, que adelante el teatro aquí en Miami. Y todo eso. Y la gente no viene. Digo, no vienen porque están trabajando. Claro. Tú haces una reunión a las 6 o a las 7 de la noche y se te llena. Y efectivamente. Así fue. Me hizo caso, hizo la reunión y se la repletó. Bueno, aguantemos ahí porque vamos a tomar nuestra primera pausa. Pero cuando regresemos, Mario nos dirá, ¿para qué serie de televisión y película de Hollywood con el mismo título actuó? La respuesta, cuando Página Abierta regrese. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. Del laboratorio a la realidad virtual. Donde nada es imposible. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Regresamos a Página Abierta con el actor de cine, teatro y televisión, mi amigo Mario Ernesto Sánchez. Bueno, tu primera incursión en televisión fue en Miami Vice. Mi primera incursión fue en Miami Vice y después terminé haciendo 7 episodios. ¡Qué bueno! Sí. Lo que pasa es que acuérdate que en televisión y en cine, yo siempre muero al final. Y entonces, imagínate que mis hijos me decían, cuando tú te mueras de verdad, no te lo vamos a creer. He muerto, me han comido los cocodrilos, me han tirado de un séptimo piso, me han baleado, han acabado conmigo. Y yo no sé por qué, porque yo soy un angelito en mi casa. Sí señor, cómo que no. Y entonces, en estas cosas me ponen así. Pero bueno, mira, siempre y cuando me den papeles, que me maten. Claro, no hay quien te quite lo bailado. ¿Qué otros programas de televisión has realizado? Bueno, más bien lo que he hecho han sido muchos episodios de series de televisión. Es lo que he hecho en televisión. De todo un poco, pero mayormente de drogadicto, de pusher, de criminal, de corrupto. Siempre, siempre, siempre. Y tú que eres tan buena persona. Te lo digo, te lo digo. Es más, yo me acuerdo que en un episodio, yo tenía que, mi escena era abrir la puerta, me metía en una cámara y caía. Y yo, para tener más cámara, abrí la puerta y dije, may I help you? Ay, mentira. El director me gritó, no, Mario, tú caes, tú abres la puerta y caes. Efectivamente, se volvió a grabar la escena, abrí la puerta y caí. Bueno, pero por lo menos estabas en la primera escena. Qué cómico. Y el cine. Cine, yo sé que tú has hecho muchísimas cosas y muy importantes. Sobre todo una que yo recuerdo perfectamente bien, que fue Nostromo. Sí, Nostromo fue una producción excelente. Fue una coproducción entre Italia, Inglaterra y Colombia. Y fue de aquí, de Miami, éramos siete. Éramos siete, estaba Emiliano, estaba Rubén Rabasa, estaba... Ubaldo. Ubaldo, sí. Había un colombiano que ahora no recuerdo su nombre, Roberto Escobar. Éramos siete en total. Íbamos y veníamos. En Nostromo yo no muero al final. Qué bueno. En Nostromo yo hago una especie de Robin Hood que defiendo a Colin Firth, que era el hijo del padre que habían matado porque quemaron las minas. Bueno, una historia es larga. Lo que pasa es que Nostromo, aquí en Miami, yo creo que cometieron un error porque lo pusieron dos horas domingo, dos horas lunes y dos horas martes. Claro. Y nadie tiene seis horas para... No, para ver. Muy larga. Era para poner las dos horas por tres domingos. Claro. Tal vez. Claro, para que la gente lo pudiera ver. Pero el vestuario, la vista se grabó. Yo recuerdo, era una belleza. En Colombia era... Además, trabajar con Colin Firth. No, sí, sí, sí. Es un honor. Increíble, increíble. Yo tengo una muy buena escena con él, que él viene precisamente a conocerme y a emplearme para que yo le cuide las minas para que yo le cuide las minas mientras él las está reconstruyendo. Y también trabajaste en The Truman Show, Bad Boys, The Specialist con Sylvester Stallone y Sharon Stone. Sí, sí. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue aquello? Sí. Oh, aquello fue... Ah, en Lost City también trabajaste. Sí, bueno, yo he hecho muchas películas y aquí no se pueden mencionar todas, pero también estaba Proof of Life con Russell Crowe y Meg Ryan. Pero en The Specialist, Stallone me cayó súper bien. Sharon Stone es otra cosa. Pero la anécdota que tengo para esa es que tú sabes que yo abro la puerta, yo entro a cobrar mi dinero al tipo que me estaba robando y cuando me paga le meto un tiro en la cabeza y lo mato. Y entonces, al salir, ya Stallone me había puesto una bomba en la puerta y cuando abro la puerta, aquello estalla y mi cabeza va a parar a una pecera donde estaba un tiburón. Tiburón, no tiburón, pero tiburón. Tiburoncito. Sí, pero bueno, ellos muerden chiquitos, pero muerden. Entonces, él quería que fuera la cosa muy real, ¿no? Entonces cogí aire y me metí la cabeza en la pecera con el agua y el tiburón me nadaba así por arriba. Y después terminaron haciéndome una cara y fue lo que terminó en la escena con esa cara. Sí, pero no crea. Igual que cuando me tiraron de un séptimo piso, yo rodaba por eso. Eso fue un episodio, pero rodaba. ¿Un episodio de? Un episodio de una serie. Ah, ya. Y cuando rodaba, que caía, tenía que aguantarme del andamio, porque si no me caía de verdad. Claro, abajo había un colchón o tres colchones. ¿Pero lo hiciste tú? O sea, ¿no buscaron un stunt? No, no. Yo rodaba, me aguantaba del andamio y entonces se tiraba el domo. El stunt, el domo. Sí, pero son cosas horribles. O sea, yo te juro que yo no estaba actuando. La cara mía de pánico no era. Era real. Era real. Sí, porque uno no está acostumbrado a eso. Igual que no estás acostumbrado a manejar armas. No, para nada. Que te tienen que enseñar a hacerlo. Y en Bad Boys, yo sé que tenemos poco tiempo, pero en Bad Boys me pusieron un saco blanco porque ya estaba arreglado. Tenía dinamita para allá y dinamita para acá. Porque me meten un tiro al final de la escena, me meten un tiro que yo hago así y caigo atrás, para atrás. Y la sangre sale para allá y sale para allá. Cuando la bala entra y cuando la bala sale. Entonces, yo contentísimo me puse el saco. El director me dijo, es el único que tenemos, así que lo tienes que hacer bien. Eso, o sea, qué presión. Pero bueno, había mucha gente alrededor mío. Yo me pongo el saco y cuando me dicen que vamos a filmar, veo que todo el mundo hace así y se pierde. Se pierde. Y yo dije, pero... Y entonces me encuentro allá un gordo con la cosa esta de dinamita que explota así. Y yo dije, ahora sí. Y cuando aquello explotó, que yo hice así, caí. De nuevo, no era actuación. No, claro. Es que a uno le da mucho miedo cuando hacen esas escenas que uno no está acostumbrado a hacer. Bueno, tú eres el actor que trabajó en Miami Vice, no solamente en la serie de Miami Vice, sino tú pudiste trabajar también en la película de Miami Vice. A mí me dijeron, yo no sé si es verdad o no, pero me dijeron que yo era la continuidad de la serie a la película. Porque en la película, tú sabes que no está Don Johnson ni está... Soy el único que estuvo en la serie y está en la película. Al punto que a mí, yo estaba en mi casa y me llaman por teléfono y me dicen, Mario Ernesto, ven que te quieren para Miami Vice. La película. Digo, pero ¿cómo es posible si yo no he audicionado? Me dice, bueno, Michael Mann ha pedido por ti. ¡Qué bueno! Y yo sin audicionar, él vino y después me dio un abrazo. O sea, única vez que me pasa, porque siempre yo he tenido que audicionar, primera vez. Bueno, vamos a tomar otra pausa y cuando regresemos, Mario nos hablará de su proyecto más importante, el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Así que ya regresamos, no se muevan. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Gracias por regresar a Página Abierta. Estamos conversando con el director artístico de teatro, Mario Ernesto Sánchez. En 1986, Mario, decidiste fundar el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Precisamente en este mes de julio empieza el festival otra vez. Exacto, del 8 al 31, pero déjame agregarte que no fui yo. Hicimos una corporación sin fines de lucro que se llamó Actuando en Conjunto, Acting Together. Me acuerdo de eso. Hicimos un compañero de 12 o 13 compañías que hicimos el festival, estrenamos el festival en el 86. Yo siempre fui el presidente y siempre fui el que dirigió y trabajó y ese tipo de cosas, pero en realidad no estaba yo solo. Se hizo en todos los teatros que la gente pudo. Nosotros lo hicimos en Bellas Artes, nos ligamos con Mireia, la gran Mireia, y ahí estrenamos alguna cosita que alivie el sufrir. Me acuerdo. En el 86, en el 87 hicimos el segundo año también, pero en el 88 tuvimos una reunión y en realidad yo quería sangre nueva y nadie se postuló para presidente ni secretario ni tesorero. Y entonces ahí yo dije, bueno, si ustedes no creen que el festival es importante, yo sí lo creo. Yo de ahora en adelante voy a tener toda la responsabilidad, pero por lo tanto voy a tener toda la autoridad. De ahí fui al Ford Foundation y nos dio 50 mil dólares y el festival en el 88 se convirtió en nacional. Y después partí para el Rockefeller Foundation, me dieron lo mismo y se convirtió en internacional. O sea que en realidad es internacional desde el 89. Y de ahí ya el resto es historia. Yo honestamente, tú me has hecho recordar esto, pero yo ni pienso en eso. Yo sigo y sigo y sigo y sigo. Y cuando me dicen que el festival tiene 36 años, bueno, en realidad es 37. Lo que pasa es que en el 2020 lo tuvimos que cancelar. Por lo de la pandemia. Con dolor de mi alma. Después lo puse para noviembre y qué va. No se pudo hacer. Los teatros estaban cerrados y no se pudo hacer. Pero en el 21 sí lo hicimos, el 35. Con mucho trabajo. Nosotros prácticamente abrimos el Carnival del Arch y abrimos el On Stage del Miami-Dade County Auditorium. Pero se hizo en julio del 21. Y ahora estamos en julio del 22. Yo no debería estar aquí hablando contigo. Claro. Yo tengo que resolver lo de las visas, lo de los vuelos. O sea, es una responsabilidad muy grande. Es mucho. Es mucho. Lo que pasa es que te confieso que estoy tan acostumbrado. Y yo voy poco a poco. Y las crisis que me vienen, por supuesto, yo las resuelvo igual, poco a poco. Y si es una crisis que no puedo resolver, no me preocupo. Ya yo sé que eso no se puede resolver y lo hacemos sin resolverla. Claro. Es así. No es que no queda de otra. Pero por esa misma razón y por ese mismo amor que le has tenido a lo que es el teatro y el respeto y todo lo que tú has aprendido durante tantos años, es por lo que todavía hoy existe ese festival de teatro. Yo creo que es muy... Con unas presentaciones espectaculares. Es que es muy importante. Es muy importante que Miami vea lo mejor de Chile. Claro. Lo mejor de Colombia. Lo mejor de Puerto Rico. Lo mejor de Argentina. España. España porque hay mucha gente que sí que pueden viajar, pero en realidad nadie viaja a ver una obra. Claro. No, es que no es fácil. La gente viaja a turistear, a ver cosas. Como turista. No a meterte en un teatro, ¿no? A no ser que sea una cosa que tú tengas mucho interés en verla. Claro, claro. Entonces, Miami es multinacional. Miami es... De todos. Aquí hay de todo. Siempre lo ha habido, pero ahora hay mucho más. Claro. Ahora hay muchos más venezolanos, hay muchos más brasileños, hay muchos más españoles. En fin. Y el festival es una manera de complacer a esa comunidad. Por eso es que este año viene Argentina, viene Chile. Y trato de traer algo que tenga un catch, por ejemplo, de Argentina viene Rota, que es una obra increíble de una gran actriz. De Chile viene momentos breves con hombres repulsivos y son dos personajes. Y uno de ellos es Pancho Reyes, que es el que se ganó el Oscar. Bueno, su película ganó el Oscar en el 19, creo, de la mejor película extranjera en Chile. Lo que traemos de Uruguay, por ejemplo, tienes que verla con auriculares. O sea, que han cambiado. Sí, cosas de muy buen teatro, pero que tiene una cosa adicional para que te entretenga y para que te guste. Y sobre todo diferentes países que tienes donde escoger. Claro, porque se lo haces más fácil a las personas. Porque lo que tú dices, viajar a tal lado, a tal lado, porque quieres ver una obra de teatro es muy difícil. Pero si lo traes en el festival, se lo estás trayendo a la gente a casa. Exacto. Y hay una facilidad. Y nosotros aprovechamos y estrenamos la obra. Nosotros, últimamente, yo he comisionado a Abel González Melo, que es un autor cubano que reside en Madrid. Muy bueno. Y yo le pido, hablamos y le pido exactamente de lo que yo quiero que se trate la obra. Porque ya era tiempo de que Avante buscara sus propios conflictos y sus propios temas para poner aquí en Miami. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y este año, cambiando 90 grados, vamos a hacer una comedia. Qué bueno. Que se llama Mejor Me Cayo. Genial. Así que... ¿Esa es la que tú estás ensayando ahora? Exacto. Esa es la que estoy ensayando ahora. Que tiene unos actores maravillosos. Y sí, sí, lo que pasa es que como no acostumbramos a hacer comedia, es tremendo giro, ¿no? Sí, pero también eso gusta mucho. Muy aplicados están y ya se sabe la letra y estamos ahora montando los movimientos y se nos ocurren cosas muy graciosas. Qué bueno, me alegro. Bueno, Abelito es muy bueno. Dime, ¿cómo podemos conseguir los tickets? ¿Dónde podemos encontrar la información? El festival se hace básicamente en dos lugares. En el Alien Arts Center for the Performing Arts, el Carnival, que es el pequeño. Y en el Miami-Dade County Auditorium, en el On Stage Black Box, que también es el más pequeño. Pero en el Arch, ¿cuántos asientos hay? En el Arch, como 196. Porque es bastante grandecito, ¿sabes? Más o menos como el On Stage. Y los tickets, muy fácil, es www.archcenter.org. Ya. Para allá. Y ahí los encuentras. Igual, www.miamidadecountyauditorium.org. Lo que pasa es que Miami-Dade County Auditorium es con mayúsculas, la primera letra. Ya. ¿Cuándo empieza el festival? Julio 8 al 31. Ya. El premio, damos un premio anual, el premio de Toda una Vida, Adriana Bagraza. Y el afiche lo hizo, lo creó Adriana Torres, que es la directora del Instituto Cultural Mexicano. Qué maravilla. Qué bueno. Y lo que estamos haciendo para el afiche del Día Internacional del Niño, estamos escogiendo un niño, un valiente guerrero de Live Like Bella. Ay, qué lindo. Childhood Cancer Foundation. Yes. Y entonces el que decide que sí, que lo quiere hacer, que quiere pintar, le mandamos los colores, le mandamos el canvas. Y ellos lo pintan. Qué lindo. Qué cosa tan bonita. Y acuérdate que el Día Internacional del Niño es gratis todo el día. Yo sé. Y ahí hacemos un combo meal, hacemos workshops, talleres, también hay caras pintadas. ¿Para niños de qué edad? Yo te diría que por debajo de 10 años. Qué bueno. Ojalá que todo el mundo pueda... Y es muy bueno. Cuando lo empezamos a hacer, aquí no había absolutamente nada para los niños. Ya. Ahora sí. Ahora hay varias escuelas, hay varias cosas. Gracias a Dios. Hay varias compañías para niños. Pero cuando nosotros empezamos, no había absolutamente nada. Bueno, en el 2019, yo te diría que eran como 500 o 600. Qué bueno, qué bueno. En el college. Me alegro mucho. En el college no, en el auditorio. Ya. Nosotros te deseamos mucha suerte. Ahí estaremos contigo en el festival para poder presenciarlo. Y bueno, recuerden que el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami se celebra durante el mes de julio. Para más información sobre el festival, puede llamar al 305-445-8877 o visite la página en internet teatroavante.org o lo que acaba de decir Mario Néstor ahora. Esto es todo en esta edición de Página Abierta. Le damos las gracias a nuestro invitado Mario Néstor Sánchez. No, gracias a ti. Para mí es un honor. Gracias por sintonizarnos. Así que hasta la próxima. La próxima edición de Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz y que tengan un lindo día. La próxima edición de Página Abierta.